Me gusta jugar mucho, me gusta cantar, me gusta ser feliz. ¿Y ese chorizo qué? Porque yo vengo de Santa Rosa. Tenemos el récord del chorizo más grande del mundo. Que mide 1850 metros. O sea que tú comes bastante chorizo. A mí no me gustan los chorizos. ¿Cómo así que no te gusta esta belleza? No sé, a la gente pues sí le gusta. Pero a mí no es que me agrade. Porque pues sí huele rico. La gente lo compra, pero ya lo comieron. Bueno, ¿y qué tal si me presentas a tu familia? Sí. ¿Sí? Bueno, espérate. Por el poder que nos concede el chorizo de Santa Rosa, ¿tu familia va a aparecer? ¿Sí vieron? El chorizo tiene poder, papá. Ah, bueno, la mamá. Tiene todo el poder del chorizo y es tu asesora de imagen. Muy loco. Pues me lo eligió mi mamá porque a ella le gusta que yo siempre esté, pues, elegante. Que siempre sea muy bien preparado para cantar. Lo que pasa es que a mí me gusta que cuando él llegue, impacte. La música que más me gusta son las baladas, porque me llenan el alma. Si yo tuviera mi novia, yo le escribiría canciones de amor, pero no tengo. ¿Cómo te va con el miedo escénico? Un poquito, poquito, poquito de nervios cuando está en la cámara. Yo te tengo unos tips para que se te quite el miedo a las cámaras, el miedo escénico y puedas estar con toda la seguridad del mundo. Tip número uno. Tienes que entrar al escenario muy seguro y con una mirada desafiando. Punto número dos. Cuando llegue un momento de desesperación y estés un poquito nervioso, tú tienes que matar la cucaracha con el pie derecho. Ya estoy yo. Punto número tres. Cuando estés en el diamante de las estrellas, mira fijamente al público y piensa que está tu familia. Y así vas a cantar con todas las de la ley. Cuando empiece el escenario, la voy a dar toda para ganar, porque este es un gran paso para mi vida. Yo no me voy a dar por vencido en la voz, kids. No nervios. Yo soy la voz, kids. No nervios. Me quedo callado. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los vistas y te ríes y me tomas con un loco atrevido. Hoy no sabes cuánto tiempo en mis sueños al vivir, mis sospechos, cuánto te nombré. Y yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal del destino. No me canso, no me ríe. No me doy por vencido. Yo. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal del destino. Yo no me canso, no me ríe. No me doy por vencido. Gracias. ¿Cómo te llamas? Juan Andrés. ¿Cuántos años tienes? Tengo nueve. Ay. Felicitaciones. Cantaste con tanta propiedad. Eres muy bueno en lo que haces y cantas desde el fondo del corazón. Entonces, pues lo único que yo tengo que decirte es que me encantaría que estudiaras en mi equipo y felicitarte ante todo. Mucho talento. Gracias. Juan Andrés, ¿cómo estás? ¿Te viste tan tranquilo? Nervios por ningún lado, ¿verdad, Juan Andrés? Mira, yo estaba volteada y se me agarraron los ojos desde que abriste la boca. Es una cosa impresionante porque finalmente la voz es eso, ¿no? Es transmitir emociones. Y cuando alguien te transmite una emoción tan bonita como la que tú transmitiste con tu voz, tan clara, tan inocente, pero tan fácil como cantaste. Yo pensé que esta canción no la cantaba nadie mejor que Fonsi. Y yo creo que tú la cantas mejor que Fonsi. Gracias. Ojalá te vengas conmigo y me den la oportunidad de trabajar contigo. Lo llamamos para que disfrutemos con él y lo celebremos. El hecho de que cantas así, súper bien y que lo cantaste mejor que él. Bueno, medio tocayo, ¿cómo estás? Bien. ¿Y hace cuánto cantas así de lindo? Desde los tres años. Wow, se te nota que llevas practicando mucho, es impresionante. Hay algo en ti que me parece familiar, yo como que me recuerdas a alguien. Yo estoy pensando... Yo no lo quería decir, yo no lo quería decir. Pero me recuerdas mucho a mí mismo cuando tenía tu edad, tenía el pelo así igualito al tuyo, tenía muchas ganas de cantar, también cantaba desde muy chiquito. Poder estar contigo en mi equipo para mí sería como volver a vivir esa infancia, poderla compartir contigo y volver a aprender muchas cosas. Así que te dejo abierta la puerta para que seas parte del equipo Cepeda. Ojalá que te decidas por mí. ¡Ojalá que no! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias por darme la confianza! Ahora dinos por qué, ¿por qué? Igual, igual ustedes saben que si lo quieren llevar para el camerino... ¿Por qué? Pero cinco minuticos nomás porque ya es de mi propiedad. Pero dime un motivo, ¿por qué? Él venía muy decidido, Fanny, yo creo porque no le costó mucho trabajo escoger. Bueno, chao. Bueno. ¡Trago, venga, ya! ¡Chao! ¡Venga! Empezamos muy, muy bien. Chao, bendiciones. Chao, Juancho. Nos vemos. Cuídate.